La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizani. Gran debate con los candidatos que buscan ganar la presidencia de Colombia este 27 de mayo de 2018. Doctor Sergio, usted es el menos indicado para hablar de la publicidad oficial. Como mandatario, fue el que destinó el mayor presupuesto de la gobernación de Antioquia a temas de publicidad. El doctor Vargas hizo una afirmación acerca de mí. Ese es un ejemplo claro de esas personas que en la política tienen fichas colocadas por todos los lugares. Y esas fichas van en función de su proyecto político. A cinco semanas de los trascendentales comicios, los seis aspirantes respondieron preguntas relacionadas con los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo mandatario de Colombia. Esa fusión de las cortes va a matar la tutela. El resultado de la propuesta del doctor Duque es la eliminación virtual de la tutela. Solo por congestión es imposible un debate constitucional de carne y hueso. La propuesta que he hecho no es una propuesta que salió del sombrero, vino de la Comisión Bonivento de Reforma a la Justicia. La ha planteado la Corporación Excelencia en la Justicia que analiza el sector. La han planteado juristas connotados como Juan Manuel Charri. La alianza del Instituto de Ciencia Política, FENALCO, el Foro Concordia, Noticias RCN y MTN24, le entregan la mayor información posible y el análisis más completo para que usted decida su voto de manera responsable. Y en el seno de la Corte Constitucional, que no se debe eliminar, como propone Duque, pienso que se pueden desarrollar este tipo de problemas concretos como la eutanasia, las minorías o el aborto. Considero que es necesario eliminar todas las posibilidades de politización quitándole las facultades electorales a las altas cortes. Hay que darle eficiencia a la rama judicial. Hoy en el programa La Noche de NTN24, bajo la moderación de nuestro subdirector Jefferson Beltrán, el prestigioso analista Pedro Medellín y el reconocido líder político ecuatoriano y excandidato presidencial Guillermo Lazo, hablan de los resultados que deja el gran debate. Plantean sus comentarios y comparan las respuestas que entregaron los aspirantes presidenciales para medir el compromiso que tienen sus propuestas para el respeto de la democracia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Bueno, antes que nada, resulta muy interesante estar en este momento acá, muy pocas horas después de este gran debate que tuvo una incidencia tan fuerte en Colombia. Fuimos tendencia mundial en redes sociales durante toda la noche. En Colombia también tuvimos muchas reacciones de parte de nuestros televidentes, que en últimas son los ciudadanos que van a estar en menos de cinco semanas acudiendo a las urnas para elegir un nuevo presidente. En este contexto, para mí es un gusto tener la oportunidad de moderar este panel al lado de dos grandes expertos en temas referentes con democracia y gobernabilidad. El panel del que vamos a hablar tiene que ver con esos primeros 35 minutos, primeros 30 minutos en los que los seis candidatos presidenciales se refirieron a los temas que tienen que ver con la democracia en Colombia. Hablaron de gobernabilidad sin utilizar coimas, sin utilizar mermelada, como se le conoce acá en Colombia, para lograr la aprobación de proyectos en el Congreso de la República. Hablaron de la República, hablaron de la República, hablaron de la República, hablaron de la utilización de dineros oficiales en la publicidad de los medios de comunicación, si eso afecta o no la libertad de expresión o la libertad de prensa. Hablaron de la preocupación y del reto que representa para la democracia en Colombia el crecimiento exorbitante de las plantaciones de cultivos ilícitos, plantaciones de hoja de coca. También hubo tiempo para discutir uno de los temas que quizás más preocupa y quizás es uno de los retos más importantes que tiene el nuevo presidente de acuerdo a la gobernabilidad que tenga. Y es esa reforma a la justicia que tanta falta le hace a un país como Colombia, pero que al mismo tiempo, pese a esa importancia y a esa necesidad que tiene el país de una reforma a la justicia, ha sido imposible llevarla a cabo. Entonces, en este marco, Pedro, voy a enmarcar este debate. Es candidato presidencial, no puedo comenzar sin expresarle la solidaridad de todos los que estamos acá por lo que está pasando en Ecuador. Fue un tema también ayer del debate, el tema del monopolio de las armas que debe tener el Estado y si son iguales unas disidencias de las FARC, grupos como el ELN, grupos como el Clan del Golfo y si deben ser enfrentados de la misma manera. Así es que la solidaridad de todo este país que ha sufrido en carne propia todos los vejámenes que representa el terrorismo. Voy a comenzar con el analista político Pedro Medellín, planteándole una pregunta muy puntual en este marco. A juicio de lo que plantearon los candidatos a la presidencia el día de ayer, ¿usted cree que hubo respuestas genuinas o no, respuestas honestas o no, en lo que nos preocupa en este momento en Colombia, en lo que tiene que ver con el respeto a la democracia? Y se lo pregunto en ese contexto del temor que representa para los ciudadanos en Colombia, no terminar viviendo lo que está enfrentando en este momento un país como Venezuela. Muchas gracias y buenos días. Gracias a los organizadores por permitirme esta conversación con ustedes y saludo a Guillermo. Antes me parece que es absolutamente necesario reconocer el esfuerzo honesto que hicieron Concordia, RCN, NTN, FENALCO, en tratar de organizar un debate que diera curso a las ideas de una manera distinta. Me parece que fue un ejercicio generoso, que fue un ejercicio positivo y que fue un ejercicio que nos dejó varias lecciones. Yo, Jefferson, quedé muy preocupado desde el punto de vista de los contenidos democráticos, no solamente de las respuestas, sino de las actitudes políticas. Y si uno quisiera decir, bueno, de este debate, en la primera parte, en la discusión sobre democracia, ¿qué cosa sacaría usted? Yo digo, encontré o descubrí un problema serio de distancias, muy, muy, muy grande. Por ejemplo, lo primero que descubrí es la distancia que hay entre un proyecto político y un montón de ideas políticas o de propuestas. No percibe uno, en la secuencialidad de las respuestas, que haya un proyecto político detrás, una idea política de Estado. Ni siquiera hay un proyecto de gran transformación nacional, no. Hay una intención de cambiar pequeños problemitas, atacar cosas. La primera distancia, entonces, la distancia que hay entre un proyecto político que se está proponiendo a los ciudadanos y un montón de alternativas de solución a unos problemas que están sintiendo los ciudadanos. La segunda distancia me preocupa más y es que hay una distancia muy grande entre debatir y atacar. Siento que la actitud de los candidatos no es la de debatir. Una de las condiciones claves para el debate es buscar interpretar al otro en lo mejor que él está diciendo de la manera más fidedigna para poder contrarrestar o contraargumentar esa posición. Pero si yo lo que hago es distorsionar lo que él dice, distorsionar lo que está sugiriendo, estoy tratando de confundir al escucha, al oyente. Y eso no me parece democrático, eso me parece tremendamente preocupante. Salir a decir es que el candidato tal está sugiriendo acabar con la tutela, me parece, como lo hizo por ejemplo el candidato de la calle con respecto a Iván Duque, me parece una falta de juego limpio. Y no es democrático. Y en ese sentido me parece, encuentro una gran preocupación en ese sentido. Entonces, hay una gran distancia entre debatir, que es argumentar y contraargumentar, para que la gente tome una posición que es muy distinto a atacarse. Y la preocupación grande viene, el tercer punto, es que cuando uno busca atacar y no debatir, prima el ser enemigo sobre el ser antagonista. No estamos buscando en el otro un antagonista, un contradictor con el cual yo discuto una serie de ideas. No, estoy identificando a un enemigo, el enemigo que yo estoy señalando. Un profesor llamado Guillerme hablaba de una manera muy linda sobre los recursos judiciarios para señalar al enemigo público y castigarlo en público. Y eso, desde el punto de vista de los contenidos democráticos, no alimenta, rompe. Y si uno le dijeran, bueno, desde el punto de vista… Uno invitara a un filósofo político y le dijera, bueno, usted que escuchó anoche, cómo los vio, el personaje hubiera dicho… No es una discusión democrática, ni siquiera era una discusión. En medio de la intencionalidad, porque la gente pudiera argumentar y contrargumentar sin gritarse, lo que está primando entonces es como esa intención de yo derroto al otro porque el otro es mi enemigo. Y esa es la preocupación grande que estoy viendo. Nosotros no estamos siendo un país polarizado. Yo creo que hoy ya estamos siendo un país dividido. Y lo que muestran las encuestas y lo que se vio ayer es exactamente eso, que el país, la gente se está moviendo hacia los extremos y que la gente que trata de quedarse en el centro está quedándose sin la barra que le permita sobreaguar.